Estamos volando con Adriana, el amigo, saludito hermano, sostiene la cámara por favor Adriana, vamos a hacer un chequeo de seguridad Aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos seguros, mi nombre es Henry, estás volando con Quindío Aventurero, listos para vivir esta experiencia Adriana? Si Bueno, cuando yo te diga, 3, avanzamos con ganas No, no tengo que empujar Una de las dos y las nueve, corre, 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 corre Corre, 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 no te sientes, vamos, corre, corre, corre Vente Adriana, pásame la cámara Eso es como te enseñé Mete más la colita Eso, perfecto, ayúdame con la cámara ¿Estás cómoda? Si Muy bien ¿Qué tal? Bacano Puedes mover la cámara Por donde quieras Para que te queden buenos videitos Arriba, abajo Eso es muy bacano Eso, sabroso La derechita Ariana, desde acá Volando se ve gran parte del Quindío ¿De dónde son? De hoy de Montenegro Ah, bueno, entonces conoces que es el Quindío Pero siempre he querido ver esto Bueno Estos paisajes de aquí son muy lindos Bueno, allá al fondo, al frente Mira, queda Armenia ¿Te ubicas? ¿Lo ves al frente? A este lado está Barcelona Y allá al fondo queda Caicedonia Mira, ese grande donde está el sol Era más el susto ¿Por qué no quiso volar el amigo? ¿Cómo se llama? Uy, porque es que él es militar Y ese es el trabajo de él Es de tirar para acá Y el carapete Ya saben, más o menos Entonces, yo le dije ¿Diremos? No, pues sí Ese es mi diario Fácil lo difícil Fácil lo difícil Pero ahí dice Corre, corre Y yo no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no No, no Allá tenemos a Marquita Entonces, eso es gran parte de los cultivos, ¿no? Cultivos de café, de plátano, cítricos Muy bonito Es Caicedonia Es Caicedonia Es Caicedonia Sí, cuando está despejado se ve hacia allá Creo que es ese que está allá ¿Armenia? Claro, sí Ayer que estaba el día Hasta el azul Se veía demasiado bien Yo le ayer de aquí Aterrizé en la sociedad del sur Sí Qué es lo pavoso Bien, Adriana Que se siente volar, ¿eh? Sí Qué es lo que nos quede bien bonito ese video Muy bien ¿Cómo te pareció el vuelito, Adriana? Muy chévere Una alegrancia Mira Yo me vengo a mirar esta banderita ¿Si ves esa banderita amarilla? Ajá Esa es la que me indica en qué dirección va al bien Ajá ¡Vamos a la cámara barco! ¡Salta! Esa es la camarita ¿Cuánto vale aquí? Sí Sí ¡Perno! soll Deberíamos en el oposición de la too-bo' Sí Sí ¡Pero! Deberíamos en el aposición... ... ... ... ... ... Si te diga levantes los pies, ¿de acuerdo? Estoy preparando los pies, muy bien, muy bien Adriana, quédate ahí un segundo.